Apenas habían dado las 10 de la noche cuando numerosas personas que querían entrar a Marruecos se han acumulado en la zona ceuta provocando largas esperas para poder entrar al país vecino. Y es que en la frontera del Tarajal, como ya se ha visto en otras ocasiones, puede suceder cualquier cosa. Desde absoluta normalidad y fluidez, como retrasos y esperas a veces producto de la lentitud de los sistemas informáticos o incluso escasez de personal, quedan pie a colas desesperantes como ha sido el caso de esta misma noche. No es la primera vez que se produce acumulación de tránsito de personas que optan por acceder a Marruecos por el paso peatonal y se desconocen los motivos de la aglomeración, pero ha habido momentos puntuales en los que se han producido generando las quejas de los que se han visto atrapados en estas colas y solo quieren poder pasar pronto a Marruecos. Esto ha sido así durante todo el verano.